Gracias, señora presidenta. Pues como creo que lo conoce bien su señoría, los cuidados paliativos en el domicilio se vienen prestando y se prestan habitualmente por parte de los equipos de atención primaria, los 247 equipos, por parte de los 16 equipos de soporte y atención domiciliaria en cuidados paliativos, en una pequeña parte también por equipos de hospitalización a domicilio y en la actualidad, pues están el pasado año, prestaron atención esos recursos a 5.525 pacientes que precisaron cuidados paliativos fuera del ámbito hospitalario. Una situación en la que pretendemos avanzar y mejorar con el plan de cuidados paliativos que hemos aprobado muy recientemente, a partir del cual ya hemos creado precisamente un equipo de soporte domiciliario nuevo en la provincia de Soria, una pequeña unidad de cuidados paliativos en el hospital de Zamora y otras iniciativas que estamos adoptando, insisto, para mejorar la atención a los pacientes en la fase terminal de subida que precisan cuidados paliativos, cuestión muy prioritaria para la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señor consejero, pero este es un tema tan serio que yo le agradecería que me hable con sinceridad, porque usted realmente cree en la sanidad pública, usted cree en el derecho a la población a morirse con dignidad en su entorno, con su familia, sin dolor, sin sufrir, con confort, con cuidados, con atención. ¿No querría usted y todos los que estamos aquí eso para nosotros, para nuestra familia? ¿No lo queremos eso para todas las personas que necesiten y vivan esta situación en Castilla y León? Tajantemente, sí. Por eso, señor consejero, los cuidados paliativos no me los puede definir como literatura idílica ni como manuales de ciencia ficción. Tiene que ser una garantía de atención integral, ágil, coordinada y real para los enfermos terminales oncológicos y los no oncológicos. Y ahora, si quieren, no un balance de dos años. Hacemos balance de 16 años de las transferencias y de 12 años que llevan hablando de esa estrategia de paliativos. Y hoy, 15 equipos de soporte de atención a domicilio para 11 áreas de salud, 2.248 municipios, 94.000 kilómetros cuadrados, nuevo capitales de provincias. Seamos serios, señor consejero. Mucha literatura impecable. Cuarto plan de salud, estrategia de crónicos, plan de paliativos 17-2020. Pero la realidad es cruel y es demoledora, porque los recursos son simbólicos, porque cubren el expediente, pero de verdad están muy lejos de las necesidades reales. Vamos a preguntarnos cuál es la realidad de los enfermos y familias con enfermedad incurable, con pronóstico de vida limitada, con altísimas necesidades de cuidados, de recursos y de atención muy especial. Pues será idílico en el papel, pero es caótico y desesperante en la realidad. Mire, si aquí queremos representar a la gente, tenemos que hablar su idioma. Y yo le voy a poner un caso real de un enfermo terminal en su domicilio, que tiene unos días de ingresos durante el mes de julio. Le mandan a su casa, ha fallecido en el mes de septiembre y ha sido un auténtico calvario para la familia. Aerosoles, al neumólogo. Nutrición enteral, al de digestivo o medicina interna. Pañales y otro material, al médico de familia. Morfina subcutánea de efecto limitado, al médico de familia o a sellar a la inspección. Una perfusión continua para que no sufra, susceptible de que haya un milagro. Todos los días al centro de salud y al hospital en un peregrinaje. Que puede pedir favores y que puede buscarse la vida. Pero ¿cómo harían frente a eso cientos de familias, la mayoría, que no tienen un profesional sanitario? De verdad, ni atención integral, ni coordinación, ni simplificación de trámites. Porque los soportes a domicilio no llegan, están desbordados. Y no pivote eso en la atención primaria porque sabe que no es real. Porque la atención primaria está saturada, asfixiada, consultas llenas. No dan abasto porque para esa realidad, señor consejero, sobran todos esos planes. Yo de verdad le pido en nombre de cientos de familias, se lo ruego, se lo exijo, que crea de verdad en los paliativos y cambie esa realidad. Porque ese caso que le pongo no es un enfermo, son cientos. Muchas gracias. En el mismo de duplica, el consejero de Sanidad tiene la palabra. Usted pone un caso. Y si ese caso es así, que no lo dudo, habremos actuado mal. Yo le digo que el año pasado 5.525 pacientes fueron atendidos en su domicilio por los médicos y enfermeras de atención primaria, por los médicos y enfermeras de los equipos de soporte domiciliario en cuidados paliativos. Y que además otros 2.954 fueron atendidos en las unidades de hospitalización de cuidados paliativos. Y otros cientos en las unidades de atención psicosocial o por parte de la Asociación Española contra el Cáncer en sus distintas juntas provinciales. Esa es la realidad también. Yo no dudo de que ese caso que usted expone no sea un caso real. Pero desde luego yo sé que los 5.525 casos se han atendido razonablemente bien. Yo desde luego no dudo del trabajo que hacen, que es muy vocacional los profesionales de los cuidados paliativos, ni nuestros médicos y enfermeras de familia. No lo dudo. Por lo tanto, usted no puede poner aquí un caso y llevarlo al terreno global. Ese caso le tendremos que examinar, analizar y mejorar. Y se lo digo, no estamos hablando de papel. Hemos aprobado un plan de cuidados paliativos en el mes de junio y ya hemos creado un nuevo equipo de soporte en Soria, una nueva unidad en Zamora, como antes le señalaba, y vamos a seguir trabajando en esta dirección. De manera que no generalice usted los casos particulares y tenga la picardía, el rigor, al menos, de analizar globalmente el problema y de no traer aquí exclusivamente casos concretos que si usted tiene la información me gustaría conocerle para ver cómo lo podemos mejorar. Pero los restantes casi 8.000 pacientes que hemos atendido, yo no dudo que les hemos atendido muy bien y que tenemos que seguir mejorando su atención. Muchas gracias.